Y aquí está a todos, es Axel Kot comentando, yo les traigo este nuevo video como pueden ver en otra vez en modo de Dead Alcatraz, ya saben que ahorita estoy subiendo puro video de zombies, así que hoy les voy a enseñar como sacar el Tomahawk, el Hell's Redemption, o Hell Retriever, algo así, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es activar los tres perros, que el primero está aquí en esto de Broadway y en el bloque de celdas, creo que por aquí está la oficina del guardia, así que está aquí, luego, luego, aquí tienen la cabecita del perro, eso rojo que lo tienen ahí, así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es matar zombies cerca, por ejemplo aquí, matamos a un zombie cerca del perro, y el perro va a empezar a comer zombies, ok, no creo que, bueno, creo que sí hay un número exacto de zombies que matar, yo digo que son como unos, entre unos 10, unos 6, 7 zombies por ahí, que se tiene que comer al perro, o comadreja, o no sé la verdad lo que sea, algunos dicen que es comadreja, otros dicen que es un perro, yo digo que es un pinche lobo o algo así, así que le tenemos que dar de comer al lobo, al perro, comadreja, lo que sea, este, zombies, ok, le damos zombies, son tres diferentes, este, perros de estos, y una vez que el perro, comadreja, esté satisfecho, va a sonar un sonido así, algo así, como un perro huyendo, ok, un lobo, y ya estaría hecho el primer, este sería el primero, no importa el orden, yo lo hice en este orden, así que aquí estaría el primer perrito, y vamos al segundo que estaría en los muelles, que estaría aquí luego, luego, en la mesa de, de aquí con el que construyes, la, la mesa de crafteo, este, aquí está el otro perro en la pared, ahí como pueden ver, igual, lo mismo, matar zombies, este, cerca de, de los perros, para que el perro se empiece a comer a los zombies, como les repito que no hay, no, no, nunca he contado bien cuántos zombies son, cuántos se tienen que comer, porque no estoy concentrado en eso, estoy concentrado en matar zombies para que se los coma el perro y me den el tomahawk, uff, hablé mucho, ok, entonces, pues nada, faltaría el último perro que, ahorita lo vamos a ver, ahorita nada más que termine de comer el perrito, e igual, lo mismo, cuando acabe de comer, se escuchará un sonido como el anterior, un globo aullando, ahí está, y acabaría, ahora vamos con el tercer y último, y se quedaría así, de esta manera, el perrito se queda así, y vamos al tercero, bueno, prácticamente el tercero estaría aquí, en donde vamos a armar el avión, si, aquí hay, por aquí hay una parte, aquí por las tinas estas de sangre, y aquí está la, la, la de esta, lo siento por un poquito la música de Rusty Cage, lo sé, es un poco épica, y aquí estaría el segundo perro, ok, aquí estaría la pieza, y arriba estaría la puerta para armar el avión, así que lo mismo, lo mismo, el mismo paso, eh, matar zombies, matar zombies, matar zombies, aquí puede ser que esta, esta parte sea un poquito más difícil, porque el espacio que tenemos aquí es muy cerrado, entonces, eh, el espacio que tenemos aquí es muy cerrado, y, por ejemplo, aquí me matan, me encierran, yo digo, ah, ya las libré, y me mataron, así es, me mataron, y, pero, para eso está el modo afterlife, ¿no?, para revivirnos, eh, aquí es un lugar muy concurrido, y no te da espacio para dar vueltas y eso, así que les recomiendo que tengan un poquito de cuidado, aquí se va el perro, y ya sonó como pudieron haber oído, pero, no sé, ahí, esto está grabado desde el modo cine, ahí se hackeó esto, no sé qué pasó, eh, no sé por qué seguía ahí el perro, bueno, no seguía el perro, sino las llamas esas, no sé, se hackeó o algo así, pero ya estaría, aquí pueden ver que aquí seguían las llamas, pero, no sé la verdad por qué, se tenía que haber quitado, son errores del modo cine que, de zombies, que, pues, no, no son tan graves, así que, una vez ya completados los tres perros, eh, ya no más nos quedaría ir por nuestro querido Tomahawk, y recibir un logro, eh, no recuerdo el nombre del logro ahorita, pero son de 50 G, no sé cómo se le diga aquí, y, bueno, tendríamos que ir aquí en el, en lo de las lavadoras, aquí abajito, como, eh, aquí en los túneles estos, y aquí estaría el Tomahawk, nada más le dan X y tienen el Tomahawk, a mí no me salta el logro porque yo lo había hecho antes, así que, y ya pueden lanzar el Tomahawk como cualquier, o, eh, como cualquier Tomahawk de, de multiplayer, así que, ahí pueden ver, así que espero que les haya gustado este gameplay, recuerden dejar su like, comentar, y suscribirse si les ha ayudado en algo, así que, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Gracias!